Aparto Teloro, estamos en el centro de San Antonio de Belén, con una ubicación estratégica a sólo 5 minutos del Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Tenemos cómodas habitaciones con amplio y seguro parqueo. Todos nuestros huéspedes cuentan con Internet, Wi-Fi y televisión por cable en cada habitación. Aparto Teloro, su mejor opción y en la mejor comunidad de Costa Rica, atendido personalmente por sus propietarios. Página web apartoteloro.com, teléfono 2239-0403.